¿Tú haces la diferencia como voluntario? Mira, es una de las experiencias más satisfactorias el de ser voluntario. Todos podemos serlo uno en uno o más ocasiones en las causas que cada quien decida apoyar. Mira, nosotros los sábados, este sábado, nos reuniremos una vez más para recibir a voluntarios que constantemente nos apoyan. Es increíble como unas pocas horas aportan tanto. Nos recibimos a gente nueva, a gente que ya ha venido. Y la verdad es que todos aprendemos en un ambiente muy agradable. Algo que se aprende es la convivencia en equipo, el entusiasmo de apoyarse unos con otros y sobre todo a las personas que llamamos. A las personas que tienen negocios en Cochelle y sus alrededores. Se desarrolla la habilidad de hacer marketing, de comunicación oral con otros negocios. Se rompe el miedo de hablar por teléfono. ¿Qué te platico? Al final de las sesiones queda un buen sabor de boca. Te quedas bien a gusto de que le ayudaste a alguien, de que le diste la información que ocupaba. O simplemente nomás lo escuchaste. Mira, ser voluntario en cualquier organización ofreciendo tu tiempo y tus talentos es increíble. Siempre vas a estar satisfecho al final. Y bueno, este sábado se rumora que va a haber tostadas de ensalada de pollo. No sé si sea, pero en el pasado hubo pizzas y ceviche. Así que, este sábado te comparto los datos para que vengas y nos ayudes a hacer llamadas para invitar a gente al mixer latino de este 21 de abril. Te esperamos campeón. ¡Suscríbete al canal!